Llegadas estas fechas, seguramente que ustedes si son seguidores de Telemedina, nos habrán visto otros años hablar de los Piratas del Asfalto y de Navidad. Todos los años suelen acudir hasta el Hospital Comarcal a entregar juguetes a los niños y regalos vestidos de Papá Noel. Esta noche nos acompaña Juan Domínguez, Juanillo. Juan, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña Guillermo Rodríguez, que son los dos miembros y, en este caso, van a ser de portavoces de la Asociación Pirata del Asfalto. Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Juan, nada, en menos de dos semanas ya, el sábado 20, acudir si no hay más al hospital, ¿no? Ahí ya estamos como un clavo, como todos los años, preparados para este evento que nos muestra todos tanto. Si no se creen ningún problema, ahí estaremos como todos los años. ¿Qué día es? ¿El día 20? El día 20. El día 20, sábado. ¿Hora? Pues que hemos quedado en la sede nuestra que tenemos en Pozaldez. Hemos quedado ahí sobre las 4 de la tarde para que la gente se vaya ahí reuniendo, preparando. Y luego hacemos otra espera que nos quedamos con nuestros compañeros allí en el Aldi. Sobre las 4 y media, 5 menos cuarto, o no antes posible, para hacer bien la ruta. Y ahí pues quedaremos con otro montón de gente, de Medina que se juntan, o del pueblo alrededor, que se juntan ahí justamente en el Aldi. Y ahí ya nos rimos todos, cuando vengan los de Pozaldez para acá, nos rimos todos y haremos la ruta por el pueblo. Bueno, recorrido, pues bajaremos por toda esta calle de la Biblia Constitución, entraríamos por... Bueno, más o menos la hacemos siempre solo en la marcha, pues por detrás de la Misionera, o por la calle Padilla, veremos, según está el tema. Entramos por la calle Padilla, damos una vuelta a la plaza, para la gente nos vea, y seguramente pues o saldremos por Maldonado o por Boragos. No sabemos de momento más o menos lo que haremos, depende de las circunstancias. Que va seguramente que saldremos por Maldonado, para coger ya todo el final de la carretera hasta el hospital. En total, ¿cuántos más o menos podéis juntar este año? Hemos juntado 100, 80, no sabemos tampoco, pero vamos, gente irá. Porque también va gente que no va en el moto, o sea, que va en el coche, nos puede acompanyar todo el mundo que quiera. Desde aquí lo decimos, que todo el mundo que quiera acompañarnos puede asistir perfectamente. No es necesario tener, obligado, tener el moto. Guillermo, creo que es la séptima quedada de Pozaldez, que al tiempo va con... Exacto, la quedada motera va con la entrega de regalos, por lo cual este año es el séptimo año ya, parece mentira, pero ya va a ser el séptimo año que repartimos felicidad a esos niños que, por desgracia, algunos, otros no, porque acaban de nacer, bueno, pues que están ahí en el hospital, entonces bueno, pues vamos un poco con esos regalos a entregárselos y bueno, yo creo que más se quedan sorprendidos más los padres que los niños en sí. Oye, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo fue? Bueno, pues estábamos, yo creo que igual que organizamos la quedada y viendo que la gente nos había apoyado y demás, pues surgió un poco el tema de que teníamos que hacer algo más, no solo quedarnos en lo que es la quedada, pues como asociación y puesto que nosotros lo que queríamos era hacer un poco ese tema, pues bueno, surgió un poco el tema de entregar regalos a los niños, a ver qué hacíamos y luego, pues bueno, pues poniendo un poco en las redes sociales, en los foros y demás que queríamos hacer el tema, pues hubo tres, cuatro empresas que, bueno, pues que en principio querían juntarse y nos empezaron a apoyar y bueno, pues a partir de ahí, pues tenemos regalos de muchos sitios. ¿Entonces cuántos regalos dais? Bueno, pues hasta estos últimos años venimos dando aproximadamente como seis por niño. Se suele dar siempre, pues bueno, pues un juguete grande, un peluche y luego unos libros, depende un poco lo que tengamos, pues así vamos jugando, pero vamos, generalmente entre cuatro y seis regalos por niño, que ya está bien. Lo que pasa es que luego organizamos un poco el tema, porque una vez que llegas al hospital, al aparcamiento donde generalmente están las ambulancias, se aparca ahí todas las motos, se suben los regalos, lo que pasa es que luego por cada niño, para evitar todo el jaleo, puesto que estamos en un hospital, va entrando los, bueno, pues si van, depende si hay diez niños, depende, pues con cada niño entran siempre seis personas o el número de regalos que se vayan a dar y el resto se quedan en el pasillo siempre y siempre lógicamente en silencio para evitar, lógicamente, el tema de molestias al resto de la gente que esté ingresada en el hospital. Yo me doy cuenta, todos los moteros, todos los que acudís ahí con la moto, bueno, pues es un momento emocionante, ¿no? Llegar ahí, ver a los niños, ver a los padres, entregarles los regalos, los que los niños ven, bueno, pues esos papás Noel que les llaman la atención, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ya te he dicho que generalmente se quedan más asombrados los padres que los niños, porque los niños muchas veces, pues bueno, ven el regalo y ya enseguida ya quieren abrirle, empiezan a jugar, hay otros que por ser recién nacidos o estar muy malitos, pues casi no se enteran, pero la verdad es que, bueno, pues estos siete años han dado para mucho y generalmente la gente repite o se va corriendo la voz por eso mismo, porque a la gente les ha llegado, lógicamente, el entregar un regalo a un niño, que depende cómo esté, pues les han llegado más o les han llegado menos. Juan, ¿tenéis problemas para, bueno, pues que suba la gente a la habitación? Digo, pues todos quieren subir y hay que dejarles fuera a algunos pocos, ¿no? No pueden subir todos los que son. No, por eso hay gente que no puede subir porque evidentemente somos demasiados y claro, depende de la cantidad de niños que estén ingresados, pues claro, no vas a entrar dos veces al mismo sitio o entrar 10 o 12, como decía Guillermo ahora mismo, entramos seis personas. Entonces, mucha gente, pues oye, pues no puede subir, o gente ya voluntaria que hemos subido más años, pues mira, yo no subo este año, o sube tú, por ejemplo, y vamos a hacer, ya Guillermo se encarga lo de hacer un croquis abajo para irnos más a la gente, pues tal, tal, tal y tal a esta habitación. Y oye, nosotros sabemos que desde aquí no queremos decir que no todo el mundo puede subir, no podría entrar a las habitaciones porque somos muchos. Y hay que hacer, pues oye, si empecemos en algunos, pues mira, pues entra tú, que yo entré el año pasado, para poder hacer lo mejor posible. Oye, lo que me doy cuenta es que ese día tenéis carta blanca con la policía porque veo que vais todos ahí sin casco, ¿no? Vais ahí con los... Vais, lleváis un casco que es este que está quedando, ¿no? Sí, sí. Vais en la moto con el gorro de Papá Noel. Exacto. Es el casco que lleváis ese día. Es el oficial. Este es el oficial para ser el oficial. Bueno, se suele pedir permiso, la verdad es que se habla un poco con ellos, como alguno también es motero, pues bueno, pues la verdad es que les decimos que oye, miradlo, esto es lo que hay, es una manera de que la gente también se viva, se meta en ese tema navideño, hombre, lógicamente sabe todo el mundo que la moto no se puede ir con el casco, pero tiene que ser así. Un poco para que la gente, los niños que están por las calles y demás, pues nos vean y vean ese ambiente navideño, que es lo que realmente queremos. Algo más, vais solamente sin casco, pero luego vais vestido solo de Papá Noel, ¿no? Y abajo lleváis ya por la ropa habitual de... Sí, la verdad es que se pasa, cuando llegas al hospital se pasa bastante calor, porque ya que vas con la ropa de moto, encima, te pones encima el traje de Papá Noel, pues imagínate, la verdad es que al final, pues cuidado, pasas mucho calor. Oye, siempre ha hecho buen tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo que el año pasado no ha hecho malo, pero hace dos o tres años estaba lloviendo. Pero no ha pasado si no ha sido bueno. Fue hace dos años, me parece que hizo un frío terrible. Ha habido algún año que nos ha llovido. Y niebla y... Pero bueno, hemos tenido de todo y aún así la gente ha seguido colaborando, ha seguido viniendo, ha seguido viniendo de fuera, de Madrid, de Zaragoza, de Salamanca, Valladolid... Y bueno, pues la verdad es que en ese sentido estamos muy agradecidos. Es más, este año, siempre, todos los años, teníamos a la humorista Sun Serra, que este año no sé si podrá venir por temas familiares, desde aquí, pues bueno, mandarles todo nuestro apoyo, esperemos que venga. Y siempre hacía un poco el tema de romper un poco el hielo con los niños. Entraba ella, se ponía la nariz de payaso, entraba, les hacía unos juegos con globos o demás, y siempre rompía un poco el hielo con los niños. Este año esperemos que esté. Y si no está, pues bueno, desde aquí mandarles todo nuestro apoyo, lógicamente. ¿Moteros, de dónde vienen? Pues tenemos de todos los puntos de España. La verdad es que el año pasado también vino desde Barcelona. Zaragoza. Zaragoza vino también, también habla aquel de Cádiz que vino. O sea, viene gente... Y muchas veces no lo sabemos hasta que... Llegamos en el momento, hombre, estás aquí. Que no sabemos ni que... Vamos, ellos saben por las relaciones que lo hacemos este día, el tema este. Y cuando queríamos dar cuenta, hombre, si está aquí Fulalento, te lo has encontrado allí. O sea, vienen de... O sea, vienen de Barcelona o de Cádiz ahí solamente, pues para entregar los regalos y pasar una jornada un poco de convivencia, ¿no? Sí, ya que viene, ¿no? Pasa el fin de semana, viene el mismo día, viene por la mañana, come por ahí, llega al momento justo, se queda una noche, generalmente se queda en Pozaldez, en la casa rural de Pozaldez, a dormir, y luego al día siguiente, madruga y para allá. O sea, que se traga sus kilómetros para simplemente entregar un regalo a un niño. Para diez minutos. Diem entre la habitación, entraba el regalo al niño y ese. Sí, porque es verdad que, por ejemplo, vosotros no hacéis más actividades, solamente quedáis a las cuatro, acabáis a las cinco o a las seis, por ejemplo, ¿no? Y ya se acabó. Sí, perdón, yo lo he dicho antes, me olvidado. Porque luego después, cuando ya entregamos todo el regalo a los niños, volvemos a dar otra vuelta a Bormedina. Bajaremos por la plaza, como ya es de noche, luce un poquito más, conoce la moto y tal, y damos otra vuelta, y luego ya, en la sede de Pozaldez, invitamos a un agape a todos los asistentes. Con un refresco, unos pinchitos y tal, en nuestra sede, en Pozaldez. Ya te he olvidado decirlo. Yo sé que más o menos, bueno, pues como una hora y media, ¿no? Sí. De que empiece hasta que acaba... Sí. Sí, no es mucho, la verdad es que en tiempo no es mucho, depende un poco también en el hospital como estén de trabajo, porque, bueno, el año pasado tuvimos un problema con el... Bueno, estaban un poco serios en ese sentido, porque parece ser que había algún problema de algún niño que estaba con problemas de infección y no sé qué, y, bueno, no nos dejaban pasar así como así, es más, teníamos que entrar con mascarilla, y tuvimos un poco más de complicaciones. Pero, digamos, generalmente el hospital nos pone todos los parabienes para poder hacer la actividad lo mejor posible. Y llevo de cuenta hasta los propios médicos y las enfermeras también, como ellos se suman, ¿no? Y se prestan también a... Se encanta, se encanta. Además, salen enseguida contigo, y luego las fotografías que nos hacemos después, de rigor, salen todos enseguida a hacer la foto, les gusta muchísimo también. Si no, no lo harían tampoco. Se involucran mucho también ellos. Bueno, lógicamente hay que agradecer a todos los patrocinadores, que, bueno, entre los que nos ceden los regalos, gente que también nos da regalos sueltos, o sea, bueno, pues gente que tiene de sus niños o no sé qué, porque, bueno, no solo se centra en la actividad esta de Medina, luego damos generalmente a Cruz Roja Medina, también damos, que el día 27, si no me equivoco, ellos tienen un acto también para dar juguetes a los niños, y luego también damos a Prome, a Valladolid, con lo cual siempre todos los juguetes que tenemos no solo es eso, sino que damos luego a diferentes tipos de asociaciones también, que no es que solo lo demos nosotros y demás. Entonces, pues todo el tema de Medina, que también nos colaboran con nosotros, otras empresas, Valladolid, bueno, Cristina, la tía de Unai, también que colabora mucho en buscar los regalos y demás, pues el Barcelona, el Real Madrid, el Valladolid, miles de empresas que colaboran con nosotros, la verdad es que es de muy agradecer en estos tiempos en que nos cedan un palé, una caja, una bolsa de regalos, de caramelos, de libros, de lo que sea, que se quiten un poco de sus beneficios y que nos lo den a nosotros para poder hacer felices a los niños, pues es de agradecer, lógicamente. Aquí tenemos el gorro de Papá Noel, esto es oficial, o cada uno puede llevar el que quiera. El que quiera, como si quiera amarillo, como si quiera más verde. Luego tenemos una camiseta, ¿no? Una camiseta que es piratas, del asfalto, peña, motera, pues al de Valladolid. Esto no hay que llevarlo seria. No, no, esto lo hemos traído para la... Sí, pero creo que esto es una cosa vuestra, pero no... Sí, esa es la camiseta nuestra que tenemos de... No, el traje de cada uno que se compre el suyo, que unos se lo comprarán más baratos, otros se lo comprarán más caros, hay gente que ya lo lleva de manera profesional, como se suele decir, viene vestido de Papá Noel que da gusto verles, hay otros, por lo menos nosotros, al principio los cogíamos por ahí de los más baratos, te ponías encima el pantalón a más que te montabas en la moto, ya estaba roto, pero bueno, ya son gajes y ya poco a poco hemos ido mejorando y bueno, la gente solo tiene que venir con ganas de colaborar, de hacer feliz a los niños y que vengan con sus trajes de Papá Noel, ni más ni menos. ¿Y los proyectos del asfalto solamente hacéis en Navidades este tipo de... ¿Acuedes a una cita o alguna cosa? ¿No solamente los juntas este día? No, bueno, esto... Nosotros realmente hacemos estas dos actividades fuertes, que son la quedada motera, que siempre he dicho que todo el dinero que se saca o parte del dinero que se saca en la quedada motera, que no es que sea mucho, pero se invierte para luego en hacer todos estos temas para los niños y luego el resto es ir a las diferentes concentraciones, bueno, unas veces más, otras veces menos, depende, lógicamente, cada uno tiene su situación personal, cada uno tiene su trabajo, otros no, lógicamente, entonces bueno, pues se va más o menos y luego pues generalmente se va a todo tipo de concentraciones o otro tipo de actividades en el cual la moto sea el centro. Pero en Navidad es solamente esta actividad, ¿no? Sí, sí. Sí. Luego las dos concentraciones fuertes, lógicamente, este año pingüinos no, por desgracia, pero bueno, habrá que ir a Motauros y bueno, el resto ya por lo que venga. Yo imagino que este año Motauros va a extender, ¿no?, de participantes. Bueno, yo también pienso que sí, mucha gente que ya tiene el hotel cogido y tal de Valladolid, y que ese, pues dirá, bueno, no vamos a perderlo ya, porque bueno, nos da una semana después y bueno. ¿Qué tal se encuentra la asociación Pileta del Asfalto? ¿Qué tal os encuentro de bien? ¿Estáis pasando un buen momento? ¿Hay muchas bajas, muchas altas? No, todo lo contrario, estamos teniendo altas, bajas me parece que de momento ninguna, bueno, ahora cuando se pague otra vez el... Sí. ...en enero se pague la cuota, a lo mejor ya nos llevamos alguna sorpresa de alguna baja, pero vamos, en líneas generales todo lo contrario, la gente se está uniendo poco a poco. Y bueno, ya te he dicho, en principio estamos bien, estamos animados para seguir haciendo actividades como esta, la quedada, ya estamos, nada más que pase esto y pase motauros, ya nos juntamos para organizar ya la quedada, que este año será el 23 de mayo, si no me equivoco, justo el día antes de las elecciones municipales. Y bueno, pues ya te digo, cada uno tiene su situación personal, unos, pues lógicamente, estar en paro, pues lógicamente no pueden mover la moto como ellos quisieran, otros, pues bueno, trabajan fuera, por demás de trabajo se han tenido que ir fuera y demás, pero bueno, generalmente nos juntamos y hacemos este tipo de actividades, o ir a otros sitios lo mejor posible. Oye, lo que llama la atención, llama la atención bastante que una asociación como la vuestra, ¿no? Pues que tenga la sede en Pozaldez, ¿tantos moteros hay en Pozaldez para que tenga que tener ahí una asociación? Bueno, tantos, tantos, tantos no hay, pero lo gracioso es que de todos los moteros que hay, seguramente la mitad sea de la asociación y la otra mitad ni sea de la asociación ni nada, simplemente nos acompañan, todos van a su bola y luego, pues hay mucha gente pues de Medina, de Valladolid, de otros pueblos de alrededor que bueno, pues nos han querido siempre acompañar viendo un poco todo lo que hacemos, pues bueno, al final siempre nos juntábamos en rutas, de estas de los sábados o los domingos, oye, pues puede ir con vosotros, no sé qué, y al final, pues poco a poco, poco a poco se han ido picando y al final, pues han querido ser de nuestra asociación. Juan, para poder acudir a esta concentración o esta jornada, ¿hay que ser socio de, o no? No, no, pues yo he dicho antes que desde aquí invitamos a todo el mundo que vaya, pues ya, vuelvo a repetir otra vez que no todo el mundo va a poder entrar, no se piensa la gente que bueno, vamos, coño, es que yo voy a entrar, no, ahí luego haremos unos grupos, se nos encargan de vencer los grupos y entraremos los que podamos, pero vamos, se podría hacer a ver el evento y a acompañarnos todo lo que quiera y luego igual que cuando acabamos el AGP después en Pozaldez puede asistir, pero el tema voy a repetir que ahí no todo el mundo que vaya a acompañarnos va a poder entrar a las habitaciones. Y no hace falta ir en moto, hay gente que va en coche. Y moto acompañada hasta andando y en coche. A ningún problema. Pero un tío que tenga una moto diga, oye, yo quiero participar, bueno, pues que se ponga el traje de Papá Noel y va con nosotros en caravana y hasta se pasó un ratito bien y fuera. Exacto, que vaya a la sede de allí en Pozaldez o si quiere aquí directamente en Aldi de Medina. Yo recuerdo el año pasado hace dos años, hay que ver la cantidad de motos que queréis, ¿eh? Muchas cada año. Pero si fue el año pasado o hace dos años. Poco a poco ha ido incrementándose el número. El año pasado me parece, si no me equivoco, contamos más de 120 personas y en motos me parece que eran unas 80, 83. Sí, 83. 83, con lo cual poco a poco cada año vamos subiendo. ¿Qué bueno? Contentos de que siga así y que podamos seguir. ¿Sabes si soy la única asociación de España que hace este tipo de iniciativa o no? No hay más. No, no, no. Hay que acuerden de Pablo Manuel, acuden a los hospitales y ese tipo de cosas. Sí, porque creo que hay una en Barcelona también. Sí, no hay en bastantes sitios que se hacen. Yo creo que hay varias veces por las sociales y en Barcelona he visto el otro día una y otra en Valladolid que ha hecho algo parecido pero creo que no es el mismo hospital. Creo que la recogida solo de juguetes pero para tener una asociación o una cosa. Todas las asociaciones moteras al final siempre hacen algo. De una manera o de otra generalmente hacen algo. Siempre. No significa ser motero es ser macarra o ser un bandido en ese sentido. No todo lo contrario. Generalmente el grupo motero es mejor de lo que la gente se piensa. A pesar del ruido que hacen las motos. El ruido ya... Forma parte, ¿no? Un poco de... Sí, yo me imagino que dentro de los moteros habla de todo, ¿no? Como en todos sitios. Como en todos lados. Pero bueno, en líneas generales ya te digo que se suele ser más colaborador y mucho mejor que otro tipo de asociaciones que ya no sean de motos o demás. Pero bueno, eso es como todo. Depende de la gente y ahí te ayudarán más o te ayudarán menos. Yo en ese sentido con las motos siempre he encontrado gente buena. Siempre hay algún pardillo por ahí que el arma pero vamos, en líneas generales todo lo contrario. Y de hecho, por ejemplo, cuando hay unas concentraciones masivas pues van muchísimas motos y no suele pasar nunca nada aunque está el típico que antes comentabas que suele, bueno, pues hacer un caballito una cosa ahí entre la gente suele poner en peligro pero bueno, el resto pero son contados con los miles que van que haya dos bastante poco pasa por eso digo bastante poco pasa en la viña del señor tiene que haber de todo de todo pues Juan, Guillermo, muchísimas gracias que sea un día formidable para vosotros a mí me encantaría que fuese al hospital y te hubiese quedado la vuelta si que llegas a salir y dijeran es que no hay niños si no hay niños pues sobran los juguetes siempre lo decimos ojalá no se tuvieran que entregar pero bueno por lo menos si no que sean solo a los recién nacidos y que no haya ningún enfermo nosotros vais con la moto y dos o tres recién nacidos los juguetes y ya sea si no dejamos en la sala como siempre hacemos siempre dejamos algún juguete en la sala de juegos de allí del propio hospital con lo cual dejamos allí y nos volvemos no hay problema y ya pensando en la quedada octava quedada será ya octava ya ocho años ya madre mía año 2007 cuando se fundó la asociación si el año 2007 y bueno pues poco a poco hemos ido hemos ido haciendo cosillas y bueno esperemos que siga así mucho tiempo más que tiene esta asociación que le hace que sea querida por la gente yo creo que que a todo el mundo a la bien no sé que tiene somos campechanos nos damos facilidad para todo familiar muy ambiente muy familiar mucha armonía siempre nunca estamos discutiendo ni problema ni podemos trabajar casi nada bueno respetando las normas que tenemos por supuesto el dinero tú lo sabes que en la quedada se cobra 6 euros solo para todo lo que se da con lo cual no vamos a ganar dinero ya te he dicho que el dinero que se gana es ahora mismo para pagar por los portes que hay que pagar los portes para que nos manden de Alicante y de Zaragoza que nos manden todos los juguetes hay que pagarlos el coste del agape también hay que pagarlo lógicamente bueno pues esas cosillas hay que pagarlas y sale todo de lo que sale lógicamente pues Guillermo Juan muchísimas gracias y bueno vamos a emitir el reportaje que hemos grabado el año pasado justamente para que vean los espectadores como se lo pasan los piratas del asfalto esa jornada el año pasado no sé si fue el 22 o que el 21 yo creo el 21 este año es el 20 el sábado 20 a las 4 la quedada es en el Aldi y a partir de ahí bueno pues ustedes le verán por las calles de Medina que es un buen paseíto que no se asusten para lucir ahí el gorro ver a la gente de pasar tanta moto todo rojo todo rojo que sea un éxito este año que lo paséis bien que no haya que lamentar ningún incidente ninguna desgracia que sea todo bien y casi mejor vemos estas imágenes para refrescar un poco la memoria muchas gracias muchas gracias muchas gracias